La tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada de huracanes de 2020 en el Atlántico, se fortaleció en las últimas horas y está dejando fuertes vientos y lluvias en Carolina del Norte. El Centro Nacional de Huracanes indicó este lunes que el fenómeno aumentó sus vientos máximos sostenidos hasta los 85 kilómetros por hora. Los meteorólogos prevén poco cambio en su fortalecimiento durante los próximos dos días y señalan que esta noche se alejará de la costa este de los Estados Unidos y es probable que el martes pierda sus características tropicales. El número de fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos llegó a 90.193 casos, mientras que los casos positivos acumulados es de 1.500.753 de acuerdo con las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, que colecta las cifras oficiales de los gobiernos estatales en aquel país. A pesar de estas cifras, los estados continúan en sus tareas de reapertura, al igual que algunas fábricas y centros de trabajo, que consideran que la pandemia ha sido superada en el país. Estados Unidos es el país más afectado por la enfermedad en el mundo, mientras que el continente americano comienza a aumentar el número de casos acumulados de acuerdo con las proyecciones nacionales. La Basílica de San Pedro reabrió este lunes sus puertas al público, símbolo de un retorno a una relativa normalidad en Italia, donde el desconfinamiento entra en la fase 2, con la reapertura de los comercios, los cafés y las terrazas y la reanudación de las misas. A partir de este lunes, la celebración de la misa ha sido autorizada en las 25.000 parroquias de la península, pero con la condición de que se respete un protocolo específico para evitar así la propagación del virus que ha causado la muerte de unas 32.000 personas en el país, entre ellos unos 120 sacerdotes. Ante un grupo de unos 30 fieles dispuestos a distancia de seguridad, el Papa Francisco celebró una misa en la capilla dentro de la Basílica de San Pedro, donde se conservan los restos mortales del Papa Juan Pablo II, precisamente en el centenario de su nacimiento en Polonia, el 18 de mayo de 1920. Chivas dio un paso al frente y este lunes comenzó la reactivación de sus jugadores al practicarle, desde muy temprano en Verde Valle, análisis clínicos a elementos del primer equipo en la rama varonil. Son pruebas relacionadas con la detección del virus causante del COVID-19. Esto no significa que el equipo esté programado para reiniciar entrenamientos, ya que el regreso a las canchas será de forma gradual, en línea con las recomendaciones gubernamentales y de la Liga MX. Sony Music Latin, Global Citizen y varios artistas unieron esfuerzos en la lucha contra el COVID-19 con una nueva versión del tema Color Esperanza de Diego Torres. En el videoclip hecho desde cada una de las casas participan Rubén Blades, Camila, Pedro Capó, Coti, Dilciño, El Cigala, Farruco, Fonseca, Camilo, Cani García, Leonel García, Gente de Zona, Leslie Grace, Nicky Jam, Lali, Ara Malikian, Dani Martín, Maui Ricky, Prince Royce, Rao Alejandro, Rake, Río Roma, Carlos Rivera, Yvette Zangalo, Thalía, Ángela Torres, Diego Torres, Manuel Turizo, Jorge Villamizar y Carlos Vives. Todos los ingresos que genere la canción serán destinados a la Organización Panamericana de la Salud y sus esfuerzos para aliviar el COVID-19 en las Américas.